Primero de todo es definir lo que es la hipertrofia muscular, pero bueno, aquí si nosotros nos estamos dirigiendo a un público que lo que quiere es verse más grande delante del espejo, bueno, aumentar ese tamaño, el volumen de la masa muscular, cuando hablamos de hipertrofia muscular o cuando hablamos del entrenamiento para la hipertrofia muscular, estamos hablando del entrenamiento para conseguir estos objetivos, para que aumente el volumen del tamaño muscular. Muchas veces en los estudios podemos ver que se miden, por ejemplo, el área de sección transversal fibrilar, pero claro, eso no tiene por qué traducirse en aumento del volumen muscular como tal. De hecho, a largo plazo supuestamente debería de, pero no siempre es. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en este aumento del volumen muscular y verse más grandes, ¿no? El principal mecanismo, o bueno, tradicionalmente se han descrito tres, que es el estrés metabólico, la tensión mecánica y el daño muscular, pero yo creo que es importante centrarse en la tensión mecánica ya que con el paso de los años se ha visto que este es el mecanismo más importante para que se den estas adaptaciones. Lo que buscamos con el entrenamiento es aumentar la síntesis proteica muscular, que al final del día el balance sea positivo entre síntesis y degradación, entonces que haya más proteínas de las que se quitan y esto, entre otros mecanismos, se consigue con el aumento de la tensión mecánica. Y cuando hablamos del aumento de la tensión mecánica nos estamos refiriendo a la fuerza que ejerce cada una de las fibras. O sea, no nos estamos refiriendo a meter carga sin más, meter discos en la barra y ya está, y cuantos más discos mayor tensión mecánica, sino en la fuerza que ejerce cada una de las fibras. Y lo que tenemos que conseguir es que esta fuerza que se ejerce, nosotros tenemos que conseguir ejercer la máxima fuerza posible en todas las fibras, que hay un reclutamiento de todas estas unidades motoras que inervan a todas estas fibras, las motoneuronas están inervadas por diferentes fibras, entonces que se recluten todas estas fibras musculares, que se ejerza mucha fuerza en estas fibras musculares y esto, mediante un proceso que se llama mecanotransducción, lo que va a hacer es que estos eventos mecánicos, esta fuerza que está generando, se traduzca en unos eventos moleculares que dan lugar a un aumento de la síntesis prótica muscular. Esto sería como un resumen de todo esto. Tradicionalmente se ha pensado que la respuesta aguda hormonal y todo, digamos, que la respuesta sistémica es lo que llevaba a un aumento de la síntesis prótica muscular, lo que llevaba a un aumento de la hipertrofia, finalmente. Pero lo que vemos es que los procesos de hipertrofia son intrínsecos. Entonces volvemos otra vez a este punto de que este aumento de la tensión mecánica, esta fuerza que ejerce cada una de las fibras a nivel local en el bíceps, mis fibras están ejerciendo fuerza, es lo que me interesa para que me crezca el bíceps y no la respuesta aguda hormonal que se genera cuando hago una sentadilla. Eso no va a hacer que me crezca el bíceps, sino yo cuando contraigo el bíceps, cuando llevo una serie al fallo muscular o muy cerca del fallo muscular, esa tensión que se ha generado es lo que va a dar lugar a estas respuestas fisiológicas que finalmente llevará a un aumento de la masa muscular. Este sería como el mecanismo principal. Luego, también tenemos estos mecanismos, el propio estrés metabólico que se genera en una sesión de entrenamiento, durante una serie, durante varias series, se ha hipotetizado que puede ser otro mecanismo, pero lo que sabemos hasta ahora es que el propio estrés metabólico lo que nos puede ayudar es a este aumento del reclutamiento de las unidades motoras, que es lo que decíamos que nos interesaba para generar esta alta tensión mecánica. Entonces, digamos que es como un mecanismo secundario que ayuda a este mecanismo principal. Luego, también puede que sea un mecanismo indirecto, ya que los propios metabolitos y diferentes receptores pueden llevarnos a un aumento de ciertas vías de señalización anabólicas, pero esto está todavía entre interrogantes. Y luego, el daño muscular, que siempre se ha achacado a que tenemos que machacar un músculo para que haya crecimiento, parece ser la consecuencia de generar estas altas tensiones. Sobre todo, cuando realizamos, o cuando la tensión pasiva es muy alta, se ha visto que también el daño muscular que se genera, en consecuencia, es alto también. Entonces, digamos que es como una consecuencia del mecanismo anterior, que hemos dicho que es el mecanismo principal, aunque indirectamente también puede llegar a tener cierta relación con la propia hipertrofia, pero no de una forma tan directa como la tensión mecánica. Entonces, creo que con esto he intentado resumir un poco los mecanismos y no sé si mis compañeros quieren aportar algo.